Con el auspicio de Arauco, renovables para una vida mejor. Presenta TV5 Noticias, edición central. Linares será sede de la Feria Internacional de Berris. Abre sus puertas, Moderno Jardín Infantil Junji. Detenidos por desórdenes en balance policial de carabineros. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias. A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de lunes 18 de marzo, vamos inmediato con las informaciones. De acceso gratuito para productores será la Feria Internacional de Berris. Linares recibirá expositores del mundo público y privado para conocer de posibilidades de mejorar rendimientos, variedades y gestión. Detalles los conocemos en el siguiente informe de Cecilia Rojas. Se estima, según cifras del Ministerio de Agricultura, que unas 4.700 hectáreas son dedicadas en el Maule a los arándanos, un 60% de la producción total. Por ello, en Linares se prepara una región de Berris para el mundo, Feria Internacional para los días jueves 21 y viernes 22 de marzo, en el recinto Estadio Español. 40 empresas confirmadas para dicha actividad, también 10 servicios públicos que van a estar entregando información referente a el mundo de los berris. Recordemos que muchas veces somos líderes, pero no hacemos la bajada de las políticas públicas de lo que estamos haciendo como institución. Una de las cosas fundamentales tiene que ver con cómo mejoramos, cómo trabajamos con nuestros agricultores, cómo realmente nos convertimos hoy día en este nicho importante, ¿no es cierto?, que los berris en líderes. Tenemos las condiciones. La entrada será totalmente gratuita, donde productores tendrán la oportunidad de conocer posibilidades de negocios, innovación y apoyos del Estado. Somos la mayor región en el tema de exportación de berris y productora de berris. Quiero que ustedes sepan entendiendo lo que son los arándanos, frambuesas y frutillas. Para que ustedes un poco entiendan, a nivel nacional el 30% de los arándanos se produce en esta región, 33% lo que implica la frambuesa y un 47% lo que implica la frutilla. Entonces a nivel nacional somos importantes. Más de 50 expositores, 40 del mundo privado, estarán presentes en la jornada y participar junto a productores especialistas de renombre mundial. Una de las cosas que ha estado fuertemente trabajando el PTI es ver cómo hacemos un recambio varietal o un mejoramiento varietal. Y lo segundo, otro que le involucra directamente al productor es perfeccionarse en el manejo de los cultivos. Hoy día hay que ser sumamente preciso y eficiente en el manejo. Ambas jornadas contarán con un seminario durante las mañanas y charlas técnicas en la tarde. Y vamos a otras materias. Una millonaria inversión permite contar con un nuevo jardín infantil en Linares, dependiente de manera directa de Junji. Abrió sus puertas y comienza un proceso para fortalecer la educación en primera infancia. Finalmente abrió sus puertas el nuevo jardín infantil Chacabú con Linares. Se trata de uno de los pocos recintos dependientes de manera directa de Junji, moderna estructura que significó una inversión superior a los 870 millones de pesos. Un jardín nuevo, un jardín que cuenta con toda la tecnología y nuestra mayor expectativa es entregar lo mejor a la familia, entregar la mejor calidad a nuestros niños, a nuestras niñas y que todos estemos trabajando entregando lo mejor para ellos. La verdad que lo más importante y lo que queremos destacar es que este es un espacio pensado para los niños. Es una infraestructura maravillosa en donde hay comodidad, donde están los espacios disponibles. El recinto está en la idea de ampliar cobertura en la educación de los primeros niveles de infancia. Hace más de 10 años que no contábamos con un jardín de administración directa de Junji. Este es un jardín que representa una inversión total de 870 millones de pesos que cuenta con una capacidad de 20 niños para sala cuna, de 56 niños para el nivel medio menor, medio mayor. Padres, madres apoderados o adultos responsables de niñas y niños cuentan ahora con esta nueva alternativa de dependencia directa del Estado. Y transeúntes captaron el momento exacto de la detención la tarde del domingo de dos sujetos por riña en calle Independencia, pleno sector céntrico de Linares. Según testigos, se trenzaron en discusión desde la Plaza de Armas luego del partido de Colo Colo y Universidad Católica. Fueron trasladados hasta la unidad policial, pese a la resistencia que opusieron a la acción de carabineros. El comisario de Carabineros Linares entregó algunos pormenores de esta situación. Causó un poco de sensación dentro de la ciudadanía porque fue en calle Independencia luego de finalizar el partido entre Colo Colo y Universidad Católica. Dos individuos que vestían las poleras de dicho equipo. A raíz de una situación que se generó una agresión entre unos menores concurre personal policial al lugar, los identifica, toma contacto con las víctimas quienes los señalan y al efectuar un control preventivo de estos individuos se les sorprende que habían arrojado un arma cortopunzante, una corta pluma y se posee a su detención por la agresión y por el porte de esta arma blanca. Los quienes se resistieron a ello y generaron conmoción en el sector porque hubo que usar la fuerza racional y suficiente para poder lograr su detención e ingresarlos al vehículo para tomar los detenidos. Antes de ir a una pausa comentarles algunos antecedentes en torno de una denuncia ciudadana que habla efectivamente del mal estado de los cruces ferroviarios en Linares. Se trata efectivamente de lo que mostramos en pantalla, el cruce ferroviario de calle Colo Colo esto es entre Janeiro Espinosa y calle Brasil. Allí el tránsito de vehículos se dificulta producto de obras en mantención de la vía que realizó personal contratado por EFE, aparentemente contratistas en este caso externos pero lo cierto y concreto es que las quejas de los usuarios y de conductores, peatones y ciclistas apunta finalmente al mal estado de la condición de este cruce que quedó en evidencia con peligro de accidentes. En TV5 Noticias les comentamos que la zona costera de Maule Sur se potencia para extender la presencia de turistas durante toda la época del año. En Pellugue se instalaron emprendedores del área para aumentar la capacidad hotelera. Mayores detalles los conocemos en el siguiente informe del periodista Raúl Espinosa. Entre las playas de Pellugue y Curanipe, en la región del Maule, inauguró Hotel Boutique Pura Mar con playa y actividades outdoor. La ceremonia se realizó con asistencia de autoridades locales e invitados en los accesos a la playa. Es una tremenda inversión para la comuna, algo que realmente va a ayudar mucho al turismo. Hermoso, yo sé que Carola es una amante de Pellugue, de Curanipe, a ella siempre le ha encantado este lugar cuando estábamos en el colegio. Sus vacaciones siempre eran acá, entonces ella siempre soñó con algo así. Yo personalmente estoy muy acostumbrado a ver hoteles boutique en Valparaíso por el asunto del turismo y todo, pero he quedado gratamente admirado por la belleza del paisaje. Esta ciudad que nos acoge en este momento es maravillosa. La inauguración ha estado todo súper bien, es como era de esperarse el lugar. Marco también que ha hecho todo este sueño posible, darle a la zona un plus. Para la comuna de Pellugue es una actividad relevante, porque permite potenciar el desarrollo turístico con hotelería y gastronomía de estándares internacionales. Felicitar una vez más al dueño de casa, a don Marco, por esta hermosa inversión que hizo acá en nuestra comuna. Algo maravilloso, el mar, mirar el mar junto a las rocas, es decir, un lugar que él eligió, pero es maravilloso. La calidad de gente y la cantidad de turistas que van a llegar acá a nuestra comuna, y sobre todo aquí en este lugar que tiene la capacidad para atender a la gente más exigente, también extranjero, está aquí. Habitaciones, restaurantes, con una gran cava de vinos, destacando las viñas del Maule, podrán ser disfrutadas durante todo el año por turistas nacionales y extranjeros. Es una zona que todavía no está muy explorada, ya es de conocimiento de muchos deportistas, la ola hoy día son mejores en Pellugue, tenemos muy buena gente, un lugar tranquilo, no está sobre explotado de ningún tipo de delincuencia, es un lugar tranquilo que uno puede invertir. Adicionalmente, tenemos zonas turísticas que todavía falta para explorar, como los Arcos de Calán, una zona muy bonita que hoy día está viniendo mucha gente, sobre todo extranjero, a invertir acá en la zona. Bueno, y la intención mía fue invertir netamente para poder encontrar una casa, y la oportunidad se dio, encontré este lugar maravilloso. La idea de nosotros es que la gente venga a nuestra zona a vacacionar invierno y verano, eso es como lo más importante, que la gente siempre pueda venir invierno, no solamente en el verano. El lugar daba para cualquier cosa, y era un sueño contar hoy día, dedicarme un poco al área hotelera, al área de restaurantes, como empresarios, y decidimos apostar, y aquí estamos. Hotel Boutique Pura Mar, fundado íntegramente sobre una roca, 11 exclusivas habitaciones, 2 departamentos, y 4 villas de alta gama para las familias, 2 restaurantes de primer nivel que brindan excelencia y confort. En otras materias, Linares no estuvo ajena a la convocatoria para advertir el cambio climático y los efectos en el medio ambiente. De manera especial, esto incluyó una voz alerta para que se tomen medidas rápidas en esta comuna para reducir la contaminación. En su mayoría jóvenes se congregaron en Plaza de Armas de Linares, sumándose a manifestaciones de carácter mundial contra el cambio climático, en la local advirtiendo sobre los efectos de la contaminación, especialmente en la calidad del aire, tras el informe de Greenpeace que ubicó a esta ciudad como una de las más afectadas en Sudamérica. Somos un movimiento a nivel internacional que llevó a Linares hace un mes, y el objetivo de esto es concientizar a la población linarense, ya que somos una de las ciudades más contaminadas del sur de nuestro continente, limpiar nuestros ríos y sobre todo exigir al gobierno, a la alcaldía que haga, que tome medidas sobre lo que está pasando, porque el cambio climático es una realidad. También advierten sobre problemáticas nacionales que amenazan a sectores habitados, que producto de desarrollos e industrias son catalogados como zonas de sacrificio. Nosotros en Chile sabemos bastante de lo que es el daño al medio ambiente y al cambio ecológico, por ejemplo nos encontramos con 116 comunas que tienen conflicto hoy en día, dentro de ellas hay 5 comunas hoy en Chile, dentro de ellas las más famosas, lamentablemente Puchuncabí, Quintero, donde se ha denominado zonas de sacrificio. La marcha y convocatoria no hizo más que reforzar que se requiere de un cambio de mentalidad, al cual jóvenes y varios adultos están dispuestos a sumarse antes que el daño sea irreversible. Y Radio Ancoa, medio asociado a TV5, La Señal de Linares, está en un nuevo dial 95.7 FM, un proceso extenso que finalmente involucra mejoramientos en lo técnico para renovar el compromiso por llegar a los hogares en Maulú Sur con contenidos de interés ciudadano y comunitario. Fue un proceso de arduo trabajo que significó varias jornadas para poner a punto detalles técnicos y optimizar la implementación necesaria para llegar a los hogares de Linares y Maulú Sur de la mejor manera. Radio Ancoa de Linares ya está en su nuevo día. En TV5 Noticias les comentamos que en los próximos días se iniciarán las faenas asfaltado para la ruta Panimávida-Colbún, una inversión del Ministerio de Obras Públicas que espera mejorar las condiciones de la vía. Se disponen de medidas de mitigación para el flujo vehicular. Una ruta reconocida como peligrosa y que ha dejado episodios trágicos en materia de accidentes de tránsito es la vía que une Panimávida y Colbún. Fueron anunciadas el 2018 obras para el mejoramiento de este tramo, las que ven por fin los preparativos para comenzar el asfaltado este lunes 18 de marzo. Ya nos hemos reunido con la empresa, ahora nos han explicado los plazos, nos han explicado los tiempos, en qué va a consistir el trabajo, las medidas de mitigación. Por supuesto, muy importante que toda la comuna participe correctamente en todo este proyecto, que tengamos la paciencia cuando la ruta se esté arreglando. Van a haber caminos cortados en algunos momentos. La constructora Santa Fe es la empresa que se adjudicó dicho asfaltado por 585 millones de pesos financiados por el Ministerio de Obras Públicas. Este trabajo se va a extender desde la Punta Diamante, San Dionisio, como ustedes lo conocen, o más bien dicho, la entrada al lago, hasta Panimávida. Entonces, esto consiste en la reposición del concreto asfáltico existente. Como ustedes saben, esto tiene muchos baches y muchas dificultades que actualmente a la gente le causan mucha molestia. Entonces, nosotros nos adjudicamos este proyecto y vamos a empezar a trabajar en estos próximos días. Entonces, vamos a empezar a trabajar en el primer kilómetro desde Panimávida hacia Colbún. 90 días tendrá la empresa para realizar estas obras de asfalto de las rutas L11-Colbún-Panimávida y Colbún-Linares. En temas de actualidad, el Ministerio de Salud elaboró la primera guía de prevención de suicidios en espacios escolares, dirigida principalmente a los colegios para detectar cuándo un estudiante puede estar en una situación de riesgo. Mayores antecedentes los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. La segunda causa de muerte entre los jóvenes entre los 10 y los 19 años en Chile es el suicidio. Y es más preocupante aún porque por cada joven que pone fin a su vida, hay 20 que lo intentan y 50 que, a lo menos una vez, lo ha pensado. Las cifras son alarmantes y en los colegios no hay protocolos para enfrentar este tipo de situaciones. Ello quedó en evidencia el año pasado, cuando la estudiante del Colegio Nido de Águilas, Katherine Winter, de 16 años, se suicidó. Ni la familia, ni sus amigos, y menos la comunidad escolar, fueron capaces de ver señales o advertencias en el comportamiento de Katherine. Tampoco supieron del ciberacoso que sufría. Ante esta realidad que afecta directamente a los adolescentes, el Ministerio de Salud dio a conocer la primera guía de prevención de suicidios en espacios escolares para terminar con los mitos como si se quiere suicidar no lo dice, quién dice que se va a suicidar no lo hace, o quienes intentan suicidarse solo quieren llamar la atención. Y lo que esperamos es que todas las personas que tengan alguna relación con un adolescente puedan conocer estos signos de alerta y estos factores de riesgo para poder contactar a la salud y poder llevar a cabo las instancias y los tratamientos que necesitamos para una comunidad que hoy día está viviendo una situación muy de crisis importante. Lo que necesitamos es que los niños y sus familias encuentren espacios de apoyo para una situación tan compleja como puede ser la depresión o los problemas de salud mental que pueden terminar contribuyendo a decisiones tan radicales e irreversibles como es el suicidio. La guía está dirigida a la comunidad escolar de primero básico a cuarto medio y fue elaborada en conjunto con expertos y padres de adolescentes víctimas de esta conducta. El acoso escolar es uno de los principales factores de riesgo, seguido por trastornos mentales, conductas autolesivas, consumo de drogas y alcohol o quienes se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersex. La guía define a personas más vulnerables como el origen indígena o los inmigrantes. Es una pauta que nos da guías de conversación. Hay una frase que hace una pregunta que es muy buena que los papás empezamos a hacer, preguntarle a nuestros hijos, ¿has sentido alguna vez ganas de no despertarte? ¿De irte a dormir y no despertarte? Es una pregunta muy sencilla, muy sutil, pero que permite entrar a tener conversaciones distintas e ir interpretando e identificando distintos patrones suicidas o ideación suicida que pronto como padres nunca nos enseñaron, nunca nos entrenaron, nunca nos dijeron cómo hablar de esto. Esta guía no solamente es una guía quizás en este minuto voluntaria, es algo que puede salvar vidas, es una herramienta que antes no teníamos. No puede un colegio, no sé, excusarse diciendo yo no la necesito, todos la necesitamos. El texto describe señales de alerta directas e indirectas que pueden advertir que un joven está en riesgo. Asimismo recomienda distintas acciones y aconseja crear el cargo de facilitador comunitario, que sea más cercano a los estudiantes y que pueda captar situaciones de alarma. El Ministerio de Salud se comprometió a asesorar y capacitar a profesionales de la educación que puedan ejecutar esta guía y protocolos, porque según cifras del propio Mineduc, uno de cada diez estudiantes ha sufrido acoso escolar y de ellos el 25% sufre algún tipo de agresión a diario. Esas conductas aumentan la vulnerabilidad de los estudiantes. A continuación en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia, permanezca junto a nosotros y recuerde que mañana martes a las 9 horas con 30 minutos les acompañaremos en nuestra edición matinal. Buenas noches. Con el auspicio de Arauco, renovables para una vida mejor. TV5, la señal de Linares presentó TV5 Noticias, edición central.